Hola chicos, hola chicas, estamos en Hell Noruega A punto de empezar una prueba de Rallycross con el Citroen DS3 para Rallycross Todo está ajustado con dificultad muy difícil con todas las asistencias desactivadas Así que, pues me la voy a pelar muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.